¡Qué lindas las mujeres cuando saben bailar! ¡Qué lindas las mujeres cuando saben bailar! ¡Qué contento me pongo si se saben niñar! ¡Qué contento me pongo si se saben niñar! ¡Con su paqueta corta se pone a modelar! ¡Que ya se viste sexy al hombre vacilar! ¡Yesa! ¡Hasta la quince! ¡Con su paqueta corta se pone a modelar! ¡Con su paqueta corta se pone a modelar! ¡Que ya se viste sexy al hombre vacilar! ¡Que ya se viste sexy al hombre vacilar! ¡A mí me gustan todas, ninguna en especial! ¡A mí me gustan todas, ninguna en especial! ¡Pero me vuelven loco las que saben jugar! ¡Pero me vuelven loco las que saben jugar! ¡Bambo! 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 Y chupa, que chupa, y chupa, que chupa Y baila, que baila, y baila, que baila Y bebe, que bebe, que bebe Y goza, que goza, y goza, que goza Chupa que chupa, baila que baila, bebe que bebe, goza que goza Chupa que chupa, baila que baila, bebe que bebe, goza que goza ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡La única banda que toca! ¡Hasta la existe! ¡Hasta la existe!